Hoy preparamos tofu de garbanzo. Para esta receta vas a necesitar remojar tu garbanzo durante 8 horas. Cuando pase el tiempo de remojo, retírale el agua. En una licuadora vas a agregar 400 gramos de garbanzo previamente remojado. Junto con un litro de agua. Y licúas tu mezcla a velocidad alta para que te quede la menor cantidad de grumos posible. Calienta la mezcla de agua y garbanzo molido a fuego medio. No te despegues de esta mezcla. Remuévela poco a poco hasta que espese. Debe de tener la consistencia de un puré. Prepara una charola con papel encerado y úntalo con aceite. Esto lo hice como protección para que no se me vaya a pegar el tofu. Vacía tu mezcla y déjala enfriar a temperatura ambiente hasta que gelifique. Debe de estar sólida al tacto. Una vez que esté sólida la mezcla puedes desenmoldarla. Para después cortarla en cubos. La textura del tofu es ligeramente suave. Firme al tacto pero suave en su interior. Algo así como una gelatina. Cuando tengas los cubos cortados utiliza la misma charola para congelarlos. Ayuda a mantener su forma al freírlos. Para empanizarlos mezcla 2 cucharadas de fécula de maíz y 3 cucharadas de harina de trigo. Si tú prefieres en este punto puedes sazonar esta mezcla como más te guste. Yo personalmente lo voy a dejar sin sazonador porque voy a sazonar al final. Ya congelados tus cuadritos de tofu los vas a empanizar en la mezcla de fécula y harina. Solo asegúrate que queden bien cubiertos por todos los lados. Y cuando termines de empanizarlos todos fríelos en aceite a 180 grados celsius. Hasta que tengan un color dorado. Cuando los retires del aceite asegúrate de tener un plato con papel absorbente. Esto ayuda a que no se sientan tan aceitosos. Sirve inmediatamente en caliente. Y aquí es en donde puedes sazonarlos al gusto. Yo voy a utilizar salsa matcha. Salsa de soya. Un poco de sal al gusto. El jugo de medio limón. Y cilantro finamente picado. Y ahora sí, la prueba de calidad. Honestamente, esta combinación está deliciosa. La textura del garbanzo es muy similar a la del tofu de soya. Espero lo disfrutes. Buen provecho. LAPiacata. LAPI. RICO COPA. Gracias por ver el video.